Derenberger era un típico hombre de los apalaches y vendedor de una empresa de máquinas de coser, que vivía en Mineral Ways, Virginia Occidental. El miércoles 2 de noviembre de 1966, alrededor de las 7.30 pm, mientras regresaba de Marietta Ollo a su casa, tuvo una experiencia extraña. Conducía su camioneta de panel rojo por la ruta 77 en Barkersburg, Virginia Occidental. Afirmó que vio una nave metálica voladora con una forma muy extraña. El barco pasó junto a su camión y bloqueó la carretera que tenía delante y gradualmente le hizo reducir la velocidad hasta detenerse a un lado de la carretera. Derenberger también describió el vehículo como una chimenea de lámpara de kerosene. La aeronave estaba flotando a unos 12 centímetros de la carretera. Se abrió una puerta en la nave y un ser salió de la nave y la puerta se cerró con un fuerte golpe detrás de él. Más tarde, el vehículo se elevó unos 50 pies en el aire sobre la carretera. El ser se acercó hasta la ventanilla del camión de Derenberger. Derenberger describió al ser como cualquier hombre común y corriente de la calle, de seis pies de altura, unos 35 años de edad, tez oliva, cabello castaño oscuro y vestido con un abrigo azul oscuro metálico brillante. El hombre habló telepáticamente con Derenberger. Su boca no se movía, en cambio tenía una sonrisa fija en su rostro. El hombre miró por la ventanilla del camión y dijo sin decir algo como baja la ventanilla, quiero hablar contigo. Durante su comunicación, el hombre se hacía llamar Indrid Cold. Le dijo a Derenberger que no quería hacerle daño. En la famosa entrevista con Derenberger, dijo, estaba muy asustado y, hasta donde puedo entender, todo esto era mental, no había palabras pronunciadas por él. Sabía lo que me estaba preguntando, pero aún así él se quedó allí y su boca no se movía. Tenía una sonrisa en el rostro, se mostraba muy cortés y amigable. La conversación entre Indrid Cold y el señor Derenberger duró unos 10 minutos. Cold le dijo, comemos, respiramos, dormimos, sangramos incluso como tú. Antes de regresar a su nave voladora, dijo, te veremos de nuevo. Más tarde, Derenberger denunció este hecho a la policía. Durante el mes siguiente, Derenberger afirmó que Indrid Cold lo visitó muchas veces y que incluso lo llevó en una nave espacial a su planeta. Indrid Cold también aparecería en la puerta principal de la casa de Derenberger. Su esposa e hijos incluso sabían que este Indrid Cold lo estaba visitando e incluso eventualmente se presentaron diciendo que ellos también vieron a Indrid Cold y otros seres extraños. La esposa de Derenberger estaba aterrorizada y afirmó que estos seres eran muy parecidos a nosotros, viajaban en automóviles comunes, vestían ropa común pero no eran de origen humano. Incluso hubo una vez en la que el señor Derenberger desapareció durante 6 meses y dijo que estaba con Indrid Cold. Esto es lo que realmente creían los miembros de su familia. También recibiría mensajes mentales de su amigo lejano, que llegarían de repente y le dejarían dolores de cabeza punzantes como migrañas. De hecho Derenberger fue reportado como desaparecido por unos 5 meses y de la nada apareció diciendo que fue llevado por el hombre sonriente en su planeta llamado Lanulos. Curiosamente, Derenberger no fue el único que se había encontrado con el hombre sonriente, sino más de 7 personas en la misma ciudad. En esa zona se reportaron extrañas llamadas telefónicas con voces metálicas. ¿Acaso esta raza extraterrestre intentaba convivir en la tierra? Derenberger fue amenazado por los hombres de negro un año después de su encuentro con el hombre sonriente Indrid Cold. Y para finalizar, quiero contarles algo que me parece demasiado importante a tener en cuenta. Los días que apareció este extraño alienígena sonriente, fueron exactamente los mismos días que se vio el hombre polilla, pareciera que estos seres o entidades interdimensionales se manifiestan por separados en la misma zona, ¿cuál será su propósito? Siento que aquí se nos está ocultando algo muy grande que pasó en esas épocas.